Vamos a hacer Raiden hipercarry Vamos a jugar Raiden hipercarry Aquí Y juta a los tendentes pero abajo, tíos Uff Uff, se viene Se viene No, 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 mucho texto, amigo Exclamación, recomendación Exclamación, recomendación No sé cuánto le metí Exclamación ¡Uy, va! ¡Uy, va! ¡Uy, va! Voy a daño, tú No, 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 exclamación, recomendación, muchachos Si me preguntáis por las tiradas Exclamación, recomendación O sea, yo no os voy a decir Haz esto o tal Mirad el vídeo Mírate el vídeo Hay un vídeo analizando los banners Ese es el vídeo que necesitas Vale, se me están separando un poco ¡Oh! Casi 200.000 sin crítico ¿Visteis? Casi 200.000 sin crítico Chat Casi 200.000 sin crítico Pero bueno Vamos muy bien Bueno, pues nada Último combo y todos muertos Qué locura de equipos Vaya locura lo que manejo En la cuenta free to play Estoy súper feliz y súper contento Y aquí se muere todo el mundo Mirad ¡Pum! Se acaba la sala ¡Qué locura! ¡Qué locura! A ver qué me dice el muchacho Gracias Jay por los bits Bienvenido Y varias tierlis Jay De si es mejor Furina o Yelan Y qué personaje te voy a dar más en una cuenta Te los recomiendo Míralos Realmente está claro Está bastante claro Lo que tienes que hacer Pero tienes que investigar Y aprender por tu cuenta Ahí va Claro, aquí no ¿Dónde está el pana, tío? Esta madre, bicho asqueroso ¿Se murió? Se murió La verdad es que tiro esto Y hago así Me sirve Me resirve ¡Eh! Pero cuánto le he metido ¡Ay! No hay saltito Bueno, se me movió raro Pero bueno ¡Eh! Vamos bien ¡Ay! Claro Y aquí Realmente Lo que tengo que hacer Son trobellinos Con Shen Yu Porque aquí con Nada, nada Así Así ¡Oi va! ¡Oi va! ¡Oi va! Maté a uno Pero el otro está casi full de sculls Y aquí torbellinos Con Shen Yu Y energía Tía, pues me va a dar Joder, que si me va a dar Pensé que no me iba a dar Pero me dio Ahí está, tíos Me dio, me dio A ver, dame energía Dame energía Dame energía Vale, le voy a meter Un combo completo A estos panas Se viene Se viene el combo completo Gente Les pego un poco más Porque voy a tirar aquí Esto Vale, a ver si no me lanzan Por los aires Vale, vale Chat, se viene Doscientos sesenta y pico mil Tengo nuevo equipo favorito Phil, te están tentando No escuches la voz del dinero Si llegan a cien subs Yo lo he dicho Si llegan a cien subs Yo tiro Un legendario extra Rollo un pity Si llegan a cien subs Tiro un pity Si llegan a cien subs Hoy hay un pity Y lo de la transición Sin camisa Básicamente es que Del clip ese Pues salió una transición Así de fácil O sea Si se llega al goal De subs que hay por ahí Que ya queda poquito Aprovechar Hago una transición De 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 lo de sin camisa Y ya está No me importa De hecho en el evento He estado sin camisa La mitad del tiempo Y me cambió un par de veces Ahí delante de todo el mundo No me importa O sea Ya le he perdido Ya le he perdido el miedo A eso Uy Vale Haz crítico Haz crítico Haz crítico Toma 618 mil Toma Ha explotado Ha explotado A ver Que se vienen Se vienen aquí Se vienen mi segundo equipo O mi primer equipo favorito A ver A ver que se vienen De hecho aquí creo que Para los golpes y tal Voy a hacer primero así Luego así Ya está Es que me suda la polla ¿Dónde está el otro? Que venga para acá Y se murieron Y se murieron Y volaron Tú Pero 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 ¿Qué es esto? Dios bendito De mi vida Me estoy planteando Fuertemente Ah y no lo hice crítico Este 150 y pico mil ¿Sabes? Aquí me quedé sin la aplicación De Hydro No pasa nada ¡Qué locura! ¡Qué punto sin sentido! ¡Por favor! ¡Pisada A ver A ver cuánto le meto ahora 120 mil 140 mil Y explotó Aquí no voy a vaporizar Bueno sí Creo que he visto Mira Ciento y pico mil ¡Qué orgasmo! Por favor Déjame despegar A la vieja sexy Mira, mira Coño déjame Puta madre Explotaron Dios Qué locura Arlequino pega más Arlequino pega más Arlequino pega más Igualmente Pero wow Oli Dreamu ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido Bienvenida Peluche de Baby Yoda Nat La gente creo que tiene razón Lo que quieres es un peluche de Baby Yoda Y poco más ¿No Nat? Es eso ¿Verdad? Lo que te gustaría Yo creo que sí ¿Verdad? Creo que habéis acertado a la mayoría Creo que habéis acertado a todos Tíos Creo que lo que quiere Nat Es algo bastante sencillo Que creo que estamos malpensando Y la realidad Nat es un angelito Creo que esto de malpensar No Yo creo que nos hemos ido muy lejos Yo creo que realmente es algo sencillo Lo que ella quiere ¿A que sí Nat? ¿A que lo que quieres es algo Chil Algo que todo el mundo podría tener ¡No! ¿Pero cuándo se puso de piro? ¿Pero por qué se puso de piro? Y encima no hago crítico Me cago en todo Bueno, no me importa El gameplay es de jutao Tíos ¿Por qué se ha puesto de piro? 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 ¡Mini, mini! ¡Pum! ¡Ay! Se me hizo invisible Me cago en Tarde más de lo que quería Pero bueno Eh, al menos creo que puedo meterle un combo ¿Será que se muere antes de que le tire todo el combo para...? Ahora se puso bien el puto ¡No! No vi el daño Quería ver los 650.000 Tíos, no vi el daño Bueno, no pasa nada Vale, se viene, ¿eh? A ver si no me mandan a volar a Xianjung Que es lo que más me molesta Vale, no hay ulti de Xianjung No pasa nada Ah, muy bien El pana por los cielos ¡Hola! ¡Mierda! Bueno, no pasa nada Uno Dos Se murió Uno Dos Ahí está Rápido ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, maté a uno ya! ¡Ay, ay, ay! No pasa nada Vale Vamos bien, ¿eh? Bueno, queda un minuto todavía De sala ¡De sala! Me llegan tres enemigos Uf, no sé qué tan bien Vamos a ver esto por aquí ¿Dónde está el que falta? ¡Hijo puta! ¡Cabrón! ¡Hijo puta! Vale, lo maté Uf, aquí si le bajo el escudo a los cangrejos Lo tengo hecho, ¿eh? Lo que pasa es que como le bajo el escudo a los cangrejos Ya verás que es gracioso ¡Mita, coño! Vale, un escudo de cangrejo bajado Vale, dos escudos bajados Bien Un cangrejo muerto Otro cangrejo muerto ¡No! ¡Pum! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura!